Nos vamos ahora al reporte semanal de Karen en todo lo que tiene que ver con redes. Celebrities famosos, influencers hicieron virales distintos videos, distintas fotos que por supuesto replicaron en todas las redes sociales. Esto a nivel nacional e internacional. No te lo pierdas. Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo segmento de Social TV. Para descomprimir un poquito el sábado vamos a conocer los videos virales más conocidos de los últimos días tanto en los famosos nacionales como internacionales. Para comenzar volvemos a hablar de ellos, del dúo de Mau y Ricky porque la están rompiendo con su música en todo el mundo. Recientemente han estrenado el tema La Grosera que ya tiene challenge que son virales en las redes sociales. Ricky también fue noticia recientemente ya que le propuso matrimonio a su novia argentina Stacy Reutemann en frente de toda su familia. Ambos videos fueron super virales en las redes sociales. Y esta semana fue semana de reencuentros. Ya que Oriana Zabatini volvió a la Argentina después de estar 10 meses viviendo con su novio, el futbolista Paulo Dybala, en Europa y sorprendió a toda su familia. El momento fue capturado en un video que emocionó a todos sus seguidores. Otra famosa argentina que fue super mencionada en las redes sociales en las últimas semanas es Lali Espósito. Nuestra estrella, cantante, actriz que actualmente se encuentra en España filmando la serie para Netflix Sky Rojo. Fue noticia primero por la gran difusión de su último tema Soy de Volar. También por su reciente separación de su novio Santiago con quien estuvo 4 años. Y también porque festejó en España sus 29 años y filmó un video que compartió con todos sus seguidores de todas las cosas que pasaron esa noche. Y a 25 años de su gran hit, pies descalzos, vamos a hablar de ella, de Shakira. Que compartió un video en sus redes sociales contando todo lo que fue en aquel momento el furor de esta canción y de este disco. Y también para darle un tono más divertido, Shakira se hizo viral en los últimos días. Ya que hizo un TikTok super divertido en conjunto con todo su equipo que rápidamente se viralizó en todas las redes. Una vez más llegamos al fin de nuestro informe. Nos hemos actualizado en lo que estuvo pasando en las redes sociales en los últimos días. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima en el Social TV. ¡Gracias! ¡Gracias!